Te llevaré mi caballo, que es alegre pinturero, yo me pondré chaquetilla, flamenco hasta en el sombrero, un buen ramo de claveles. He comprado para ti, bella y sutil, para llevarte de mi brazo morena, a nuestra feria de abril. Te lo enviaré a tu casa, con una bella invitación, para que seas mi pareja, de este corazón ladrón. Te llevaré mi caballo, que es alegre pinturero, yo me pondré chaquetilla, flamenco hasta en el sombrero. Y seremos dos felices, flamencos aventurados, presumiendo de claveles, que tu pelo irán clavados. Y entraremos al ferial, triunfando desde el principio, y nos harán tantas fotos, me harán perder equilibrio. Te llevaré mi caballo, que es alegre pinturero, yo me pondré chaquetilla, flamenco hasta en el sombrero. Flamenco hasta en el sombrero. Y seremos dos felices, flamencos aventurados, presumiendo de claveles, que tu pelo irán clavados. Y entraremos al ferial, triunfando desde el principio, y nos harán tantas fotos, me harán perder el equilibrio. Olé, 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 feria de abril. Olé, 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 olé feria de abril Olé, 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 olé feria de abril Un buen ramo de claveles he comprado para ti, bella y sutil Para llevarte de mi brazo morena a nuestra feria de abril Te lo enviaré a tu casa con una bella invitación Para que seas mi pareja de este corazón ladrón Y entraremos al ferial triunfando desde el principio Y nos harán tantas fotos, me harán perder equilibrio Y te llevaré mi caballo que es alegre y pinturero Yo me pondré chaquetilla flamenco hasta en el sombrero